Hola Saiyans, bienvenidos al DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy vamos a enseñaros un poquito el mapa, un poquito las nuevas funciones, el nuevo sistema, el nuevo sistema de androides. Como ya sabéis, ahora mismo hay placas para destruir a los robots androides. Si estos androides no los destruimos, van a pasar cosas muy feas. ¿Cuáles van a ser las cosas muy feas? Que van a venir los androides de verdad a partirnos un poco lo que viene siendo la cara. Os voy a enseñar este nuevo sistema que consiste en conseguir objetos y estos objetos entregárselos al doctor. Tenemos que tener cuidado con las... Bueno, ahora el enemigo este me ha dado ahí... Tenemos que tener cuidado con las ondas, ¿vale gente? Tenemos que tener cuidado con las ondas y supongo que el nuevo sistema consiste en atacar desde lejos. Lo vamos a comprobar, lo voy a hacer con vosotros en el vídeo. Este nuevo sistema no se ha visto nunca antes en Dragon Ball Z Kakarot. Por tanto, este tipo de vídeos agradecería que le dieseis al botón de like y activase esta campanita. Yo voy a darle, por ejemplo... Bueno, he subido al nivel 28. Voy a darle, por ejemplo, al que tenga más cercano. Creo que el más cercano lo tengo ahí, ¿vale? Si le doy... ¿Veis? Lo destruyo. Y con ello puedo ganar un objeto, ¿vale? Hay que tener cuidado con lo que hacéis a los androides, ¿vale? Creo que he destruido esa alarma. Hay que ir destruyendo alarmas. Estas alarmas nos van a obtener... Nos van a dar... Zona vigilada por drones, ¿veis? Me tengo que ir, ¿veis? Si yo entro en la zona vigilada por drones... Podría causar algo realmente feo. Mirad. Mirad, ¿eh? Mirad. Bueno, si me lo quito... Si me lo quito no va a venir el androida por mí. ¿Vale? Pero que sepáis que podemos conseguir objetos. Esos objetos sirven para... Esos objetos sirven para... Bueno, lo vais a ver. Lo vais a ver. Si entro en combate, lo que pasa. Vale, vienen dos. Perfecto. ¿Me han visto los androides? ¿Vale? Para eso sirven los objetos de las alarmas. Las alarmas sirven básicamente para... Defendernos de los androides. Para que no nos pillen los androides. Algunas alarmas nos dan objeto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Conseguir un superataque. Dañar a un rival aturdido diez veces. ¿Vale? Vamos a aturdirlo para ello. Vamos a aturdir a los androides. Con todo esto conseguimos aturdirlos. ¿Vale? Vamos a intentar conseguir aturdirlo. Y vamos a dañarlo diez veces. ¿Vale? Y vamos a darle un superataque. ¿Vale? 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 Vale, perfecto. Me podéis transformar en super saiyan, ¿no? Perfecto. Vamos a aturdir al androide. Como veis, los androides son bastante fuertes, ¿eh? No es cosa para llevárselo a broma. Daño que va a aturdido diez veces. ¿Vale? Vamos a aturdir al androide. Perfecto. Del androide. Me lo llevo fuera. Supongo que con esto podremos haber huido, ¿no? Algún día se trataremos. Huida. Para esto sirven básicamente las alarmas. Hay algunas alarmas que podemos destrozar. Y al destrozarla podríamos conseguir objetos que le podríamos dar, pues bueno, pues a los androides, al robot y todo eso. Es bastante interesante, ¿vale? Es bastante interesante. Aunque sí que es verdad que vosotros sois los que tenéis que llevar en esto un poquito... Bueno, la batuta, por así decirlo. ¿Vale? Yo recomiendo que para este DLC adquiráis todos los objetos, todas las carnes, todo. Tenéis que empezar desde cero. Es como una nueva... Es como una nueva historia, por así decirlo. ¿Vale? Donde deberíamos de adquirir ciertos objetos y ciertas cosas. No tengo mitad de bebidas, no tengo curas, no sé cuánto dinero tengo actualmente. Tengo muy poco dinero, necesito medallas, necesito cosas. ¿Vale? Con lo cual, el farmeo en Dragon Ball Z Kakarot va a estar muy presente, ¿vale? Muy, muy presente. Quiero comer carne. No sé qué quiere este hombre. Pero bueno, la verdad es que nos da un poco igual. Podríamos ir por el mapa, podríamos ir mirando cositas, pero hay que tener cuidado, como ya digo, con las alarmas. Las alarmas nos pueden detectar y los androides nos pueden pillar. Este es un vídeo un poco explicativo en el cual os explico, pues bueno, en qué consiste el nuevo sistema de detección de batalla. Donde los androides, pues de aquí a un ratito, pueden volver a aparecer gracias a las alarmas, ¿vale? Recomiendo que cojáis todas las esferas posibles, recomiendo que os hagáis todas las comidas y combinaciones posibles. Nosotros farmearemos cositas en Dragon Ball Z Kakarot en directo. Tenéis las redes sociales para seguirme y mi canal de Twitch. Así que chicos, gracias por estar aquí y gracias por acompañarme una vez más en Dragon Ball Z Kakarot, donde los sueños en Dragon Ball se hacen realidad. Gracias por estar aquí, no olvides dejar tu like, seguirme en las redes sociales, activar la campanita y el nuevo sistema. Espero, pues bueno, pues que os haya gustado. Yo me voy a despedir peleando contra estos drones para hacerme más fuerte, ya que con los androides, pues todavía no puedo. Trodus está de Abelucho y Gohan San también, así que vamos a tener que entrenar un poquito más. Gracias chicos por estar aquí, hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!